Oye, y también la boda, la boda de Marc Anthony. El bodorrio. A ver, comadres, les vamos a traer las primeras imágenes como se las pusimos en nuestras redes sociales antes que la exclusiva vendida a la revista Hola. Yo me pregunto una cosa. ¿Cuál es el fregado problema de nuestros famosos que vienen del pueblo, muchos, la gran mayoría de ellos, y luego cuando se casan, como si no tuvieran dinero, se la quieren vender a revistas, y segunda, tienen una fijación por las revistas de sociedad. A ver, quien les hizo sus carreras, Marc Anthony, no fue la sociedad, el jet set, fue el pueblo. ¿Y por qué a fuerza quieren aparecer para sentirse que ahora ya son de la alta sociedad? ¿Que son qué? Bueno, sepan ustedes que este señor multimillonario le vendió la exclusiva y, pues, obviamente, nosotros tenemos imágenes también exclusivas que les vamos a presentar y todo el recuento de los famosos y espumosos que asistieron a esta hermosa boda. Es un zafarrancho y aquí te vamos a decir cuántos días le queda a Marc Anthony si sigue así. Bueno, pero vamos a la boda, escándalo, comadres. Entonces, el flaco de oro se casa en Miami, comadres. Estaba todo así como muy cuidadito porque vendió la exclusiva a esta revista Hola, pero obviamente, ante tantas personalidades que asistieron a su boda, pues, se escaparon muchas fotos. Nosotros, de hecho, tuvimos las primeras imágenes en nuestras redes sociales. Y, pues, esto fue lo que sucedió en la boda. Solo Chisme No Like tuvo acceso total al recinto donde Marc Anthony y Nadia Ferreira cedieron el sí acepto. Horas después, nuestro lente indiscreto captó las cortinas blancas donde iban a pasar desapercibidos todos los invitados. El Press Art Museum de Miami albergó a figuras de la talla como Salma Hayek, Luis Fonse, Romeo Santos, Maluma, Daddy Yankee, David Beckham, entre otros más que acompañaron al nuevo matrimonio. Unas horas antes, Maluma se presentó en la alfombra azul de la carrera de caballos más importante en Miami. Maluma siempre guardó distancia y estuvo bien resguardado por su equipo de seguridad. Se sabe que David Beckham y el empresario Carlos Slim Domit fueron los padrinos elegidos por el novio. De los hijos del salsero, todo indica que asistieron Christian y Ryan, hijos de Dayanara Torres, mientras que los mellizos Max y Em, hijos de J. Lowe, fueron vistos durante el día en Los Ángeles. Nadia lució dos vestidos, uno para la ceremonia y otro para la fiesta. El diseñador israelí, Gali Al-Hab, fue el encargado de confeccionarlos. El novio eligió un traje de la marca Christian Dior. Todos los asistentes no pudieron tomar fotos ni videos del enlace, ya que la pareja vendió la exclusiva. Bueno, ahora viene Mónica, nuestra corresponsal, para hablar del zafarrancho que se armó con las televisoras. Pero a ver, ¿cuál fue el cuete? Porque entre tantas celebridades, alma y todas, yo no vi a su superamigo, los Estefan, Gloria y Emilio. ¿Qué pasó? Señoras y señores, le ganó otro bodorrio. Se subieron a un jet privado. Lili Estefan, que también es huacatona de Marc Anthony. Siempre hablando de Marc Anthony. ¿Qué es huacatona? Chupamedia, se dice en Argentina. Cuando le sobas el lomo al caballo mucho, ay, como hace con Talía. Ay, ay, mi amiguito, mi amiguito, mi amiguito. No fuiste a la boda, Lili Estefan. María Celeste Arrara, superamiga de Marc Anthony, se fueron en el jet privado. Los Estefan, socios de Marc Anthony por muchos años, señores, se fueron a Panamá con esta poderosa foto. Ahí estuvieron el hijo de esta señora empresaria del machetazo, en Panamá es muy conocido, de Janet Paul, muy amigo de los Estefan. Y ahí se fueron todos. María Celeste me lo confirmó, que fue así. Eligieron irse para allá en vez de irse a la boda. En este museo, Elisa, que cuando se inauguró, este museo en Miami de Jorge Pérez, que es súper glamoroso, es lo más glamoroso, cantó Marc Anthony. Ahora le está devolviendo el favor el dueño del museo, regalándole el lugar, no le cobraron un peso. Es lindo el lugar porque está en la bahía de Miami. Pero, Elisa, ¿qué le espera a esta chica con Marc Anthony? Estar con un tubo de oxígeno, inyecciones, gasa, porque este tipo se está descompensando. Marc Anthony cada día está más parecido al cantante, Héctor Lavoe, y realmente ha llamado a esta chica a la ambulancia muchas veces, porque él se descompensa. Por suerte, la boda lo tenían estabilizado, pero Marc Anthony no está bien, ya lo sabe todo el mundo. Marc Anthony está en un estado como estaba Windy Houston, donde estaba Héctor Lavoe, no sé qué cantante mexicano. ¿Y por qué se casan las mujeres cuando ven un hombre así, con tantos problemas, para tratar de salvarlo por el dinero? Mira, Elisa, el dinero, el contrato pronunciar que le hizo es lo mismo que hallaron de Lima. Te voy a dar un departamentito cuando terminemos, pago y un sueldito, si tenemos hijos, una manutención, pero se terminó. No hay un compartir de herencia, recuerden. Marc Anthony, quien le maneja todo es el hermano. Y el hermano es un ampón que está escondiendo el dinero, igual que todos los familiares, escondiendo el dinero para que esta chica obviamente no tenga herencia. Guau, qué fuerte. Oye, pero que también fue el cumpleaños de Maluma, cuéntame. Maluma cumplió años, como todos los acuarianos, Lucia Méndez, bueno, el hijo de Shakira, un montón de gente. Y lo festejó Maluma, lo celebró justo antes de la víspera de... De ir a la boda. De ir a la boda, ahí estuvo también una fiesta de Nordstrom. Vamos a ver las imágenes y el video. Bueno, te creo. ¡Feliz cumpleaños de Maluma! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos hombres que había en esta esquina, ¿no? Como que había muchos hombres. No, y famosos y espumosos, imagínense cómo. ¿Y Salmajay estuvo en lo de Marcanton? Claro, fue a la boda. Estuvo Romeo Santos, ¿estuvo quién más? Bueno, bastantes artistas. Bueno, antes de continuar con la boda, en lo que está con nosotros Mónica, y también una presentadora que estuvo durante la boda, que dio como una narrativa de lo que sucedió. Que comieron, que tomaron. Yo creo que amiga de la novia, y se van a molestar, porque si la exclusiva era para Ola, no creo que esto vaya a caer muy bien. Yo creo que le dejaron filmar adentro, no creo, con el celular. Bueno, pero no fue en ese... Bueno, no sé si haya filmado. Pero a ver, ¿cómo haces una boda invitando a estas personalidades y les dices, no puedes filmar? Así lo hizo Jenny Rivera, ¿eh? Cuando se casó, que estaba Gloria Trevi, cualquier personalidad que ustedes se imaginen, le pidió a la gente, nos pidió que no lleváramos celular. Pero ¿y por qué? Y había un lugar donde dejar tus celulares y tu bolsa, bueno, celulares, no me acuerdo si también la bolsa, y yo lo dejé ahí. Qué raro, es una gente grande que te digan... Pues sí, pero las fotos que sacamos fueron las fotos que lo hizo el fotógrafo oficial de la boda. Ah, claro, para después... Por cierto, hace poquito me habló para venderme unas fotografías mías de la boda. Ah, mira vos. Este... Pero bueno. Te siguen vendiendo. Vamos a ver si... No, no las he comprado porque estaban muy caras, pero si me das un descuento, claro que las compro. Porque en esa época seguramente estabas más flaca. Ay, sí es cierto. Esas fotos tienes que tenerlas, ponerlas en tu mesita de noche para que te veas como eras antes. Vuelvete a comunicar conmigo, querido. Ese punto no lo había visto. Tienes toda la razón. Yo quiero comprar esas fotos para que se vea la diferencia y las voy a poner aquí. Ay, sí. Sí, qué muy buen punto, eh. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete, te. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete, te, te. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.